Hacia un futuro prometedor. La visión republicana para una América próspera. Bienvenidos, amigos de la verdad y el compromiso cívico, a una edición especial donde exploramos profundamente el impulso y la visión de la perspectiva republicana que busca liderar nuestro país hacia un futuro más brillante y próspero. Hoy nos adentramos en un análisis detallado y objetivo, desplegando los principios y políticas que definirán los próximos pasos de nuestra nación. En una era de cambios rápidos y desafíos significativos, la voz de los patriotas resuena con claridad y firmeza. Es un llamado a la acción, un despertar de la conciencia nacional que invita a cada ciudadano a participar activamente en la construcción de un futuro mejor. Hoy más que nunca, es crucial que comprendamos las propuestas que moldarán nuestro entorno social y económico. La plataforma republicana, centrada en la revitalización económica, propone un enfoque que no solo estimula el crecimiento económico, sino que también asegura que éste sea sostenible y equitativo. Discutiremos cómo la reducción de la carga fiscal y la simplificación regulatoria están diseñadas para desencadenar el potencial empresarial y fomentar la innovación. Estos pasos no solo son esenciales para la recuperación económica post-crisis, sino que también garantizan que América se mantenga como líder global en tecnología y negocios. Imaginemos, amigos, una nación donde cada ciudadano tiene la oportunidad de prosperar, donde la educación y la salud no son solo accesibles, sino de calidad excepcional. Las propuestas en educación buscan expandir las opciones para padres y estudiantes, promoviendo una educación que se adapte a las necesidades individuales y prepare a los jóvenes para los empleos del futuro. En salud, la iniciativa es clara, más transparencia, menos costos y más opciones para el paciente. Cada paso que damos juntos hacia este futuro prometedor requiere participación activa y consciente. Se trata de votar con conocimiento, de involucrarse en las discusiones locales y de entender las políticas que afectarán nuestras vidas. La invitación está abierta. Únase a nosotros en esta jornada, contribuya con su voz y asegure que sus decisiones estén bien informadas y alineadas con el camino hacia la prosperidad. Patriotas, esta visión no es solo una serie de políticas. Es un compromiso con cada ciudadano, una promesa de un mañana más seguro y próspero. Es un llamado a todos aquellos que valoran la libertad, la dignidad y la oportunidad de escribir el próximo capítulo de nuestra historia con esperanza y determinación. Los invitamos a reflexionar sobre estas ideas, a discutirlas en sus comunidades y a elevar estas conversaciones a las urnas. Y recuerda, si te ha gustado este análisis, te invitamos a mostrar tu apoyo con un me gusta y no olvides activar la campanita para seguir recibiendo noticias que te ayudarán a entender y navegar el panorama político. ¡Tu participación hace la diferencia! Dios te bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump, presidente 2024.